Y bienvenidos a una nueva semana, ya para culminar este proyecto 2, pues recuerden que aquí vemos el inglés de segundo, tercero y cuarto con Mr. Andy que nos enseña la pronunciación de una manera súper interesante. Hola Andy, ¿cómo estás? Hola David, ¿cómo estás? Hola niños, espero que se encuentren muy 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 bien. Mira, ya estamos aquí en las actividades de la semana 5, terminando ya el proyecto y tenemos unas actividades súper geniales. También hay que aclarar que en segundo no había nada de inglés, entonces este es de tercero, ¿no? Sí, estamos con las actividades de tercer año, ¿sí? En segundo no hubo, así que vamos directo con este tema que es mi álbum de la diversidad. ¿De qué se trata? Pues veamos la actividad 1. prepositions of place. La actividad 1 es de inglés, las preposiciones de lugar, ¿ok? Son unas palabras chiquitas pero súper importantes. Le damos la primera, es read and repeat the words, que es lo que vamos a hacer, leer y repetir las palabras. Mira, tenemos one, two, three, four, cuatro palabras que son preposiciones de lugar. ¿Qué significa cada una? Eso vamos a revisar. La primera es in, 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 muy bien, in significa en, ¿ok? Vamos con la segunda, between, 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 muy bien, between significa entre o en el medio de, tal cual como vemos aquí, creo que es un pollito, ¿verdad? Y pues el pollito está entre las dos cajas, es decir, en el medio de las dos cajas, between the two boxes, ¿ok? Vamos con el tercero, es on, on, muy bien. On también significa en. Ahora, si tú te das cuenta, in y on en el español significan en, ¿verdad? Pero en el inglés hay que saber diferenciarlas. In significa en, pero cuando el objeto está dentro de algo, tal como tenemos en esta imagen de aquí, mira. Tenemos un papel higiénico que está dentro de una caja, ¿ok? Sí, muy bien. Pero vamos con el on, que también significa en, pero en el inglés le diferenciamos porque on significa cuando está por encima de, asentado en una superficie. O sobre, ¿no? O sobre, exacto. Mira, por eso tenemos que esta estrella, mira, no está adentro como estaba el papel higiénico. La caja ya está cerrada y la estrella está encima, o sea, en, por, por, por sobre, como dijiste tú, ¿no? Entonces, esa sería la diferencia. In cuando está dentro de algo, de una caja en este caso, y on cuando está encima, ¿sí? Por ejemplo, a ver, digamos que te ponen un cafecito en la mesa. ¿Sería in o sería on? On, porque está sobre la mesa. Muy bien, porque está sobre la mesa. Pero digamos que tu perrito está, tienes una casita para el perro, ¿no? Y ahorita como está lloviendo, está en su casa. ¿Cuál de estos dos en será? ¿In o on? In, porque se ingresa a la casa. Muy bien. Está dentro de la casa. In, porque ya está dentro de esa casita. Súper bien, súper bien. Entonces, ah, nos faltaba el último. El último es under. 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 Under significa debajo. Tal como tenemos en la imagen, creo que es una pelota, me parece. Está debajo de esta caja, ¿sí? Como tu nombre, ¿no? Anderson. Under. Ah, pues, Anderson. Parecido, ¿no? Sí, sí, sí. Exacto. Mira, tenemos ya las cuatro palabras de preposición de lugar que se le dice, ¿ok? Y pues, veamos de qué se trata esto de acá. Mira, ahora solamente vamos a utilizar lo que ya les expliqué ahorita. ¿De qué se trata? Pues, de completar. Complete each sentence using the vocabulary words. Vamos a completar cada oración usando el vocabulario. Las palabras del vocabulario, ¿sí? Las que acabamos de ver ahorita. In, on, under y between. Teníamos esas cuatro. Entonces, mira, aquí igual tenemos cuatro oraciones para las cuatro palabras que acabamos de revisar. La primera ya está hecha. Vamos a leer. The cat is in the box. En el español, el gato está en la caja. Mira, y si te fijas en la imagen que tienes a tu derecha, utilizamos in. ¿Por qué? Porque, mira, el gatito está dentro de esa caja, ¿verdad? ¿Qué pasa? A ver, utilizamos esta misma imagen. ¿Y qué pasa si le tuviéramos al gatito acá? Me perdonan mis dibujitos, ¿no? Yo siempre dibujo así. Si el gatito estuviera encima de esa caja. Ya no utilizaríamos el in, sino el on. Cuando está sobre o encima de, sería el on. Exacto. Muy, muy, muy bien. Vamos ahora entonces a completar la segunda oración. Sería entre, que es between. Exacto. Muy bien. En español sería la casa está, los árboles. Y pues claramente sí le vemos a la casita que está dentro o en, entre o en medio de los arbolitos. ¿Cuál era entre? Between. Muy bien. Vamos a escribirle acá, between. Between. Con doble E, ¿no? Con doble E. Sí, sí, sí. Muy bien. Ahora vamos a la tercera oración. Leamos. The trees, no. The book is the table. En español dice, el libro está la mesa. Sería, sobre la mesa, que sería on. On. Muy bien. En la mesa o sobre la mesa. Y pues claramente le vemos al librito rosado aquí, que está justo encima de la mesa. Entonces utilizamos la preposición on. Muy bien. Y la última oración dice, the boy is the table. Que en español sería, el niño está la mesa. ¿Qué está la mesa? ¿Dónde está el niño con respecto a la mesa? Muy bien. En inglés pues sería under. ¿Y qué significaba en el español? A ver, profe David. Under es debajo de. Muy bien. Entonces mira, si leemos en español toda la oración sería, el niño está debajo de la mesa. Tal como nos indica la imagen. Y mira pues, creo que con eso hemos terminado ya las actividades de inglés. Listo. Antes de despedirnos, den su poderoso like. Comenten si están aprendiendo porque yo todos los días aprendo con Mr. Andy. Gracias Andy por todas estas explicaciones súper chéveres. Y vamos a las actividades de cuarto año. No se despidan porque las actividades de cuarto también están súper chéveres, ¿verdad? Súper interesantes. Así que vamos con los niños de cuarto. Y aquí estamos con las actividades Mr. Andy. Ya estamos con los niños de cuarto, ¿no? Cuarto, ajá. Vamos entonces con las actividades. A ver, actividad cinco. Acciones y materias en la escuela. Ese es el tema de hoy. Vamos entonces a leer la primera actividad. Listen and read along about what Jasmine tells her grandmother about school. Vamos a escuchar y a leer acerca de lo que Jasmine le cuenta a su abuela sobre la escuela. Vamos entonces con la lectura. Y sí, comienza. In school, my English teacher teaches us to read and to write. We learn about history and geography. She teaches us how to use good language in Spanish. Math is important for everyday life. Science opens our eyes to new things and makes us investigate. With art, we can express feelings with pictures and handmade things. I love music too. Bien, entonces aquí tenemos a esta niña, Jasmine, que le cuenta, pues, de su experiencia en la escuelita, todo lo que ella está haciendo. Dice, en la escuela, mi profesora de inglés nos enseña a leer y a escribir. Nosotros aprendemos acerca de la historia y de la geografía. Ella nos enseña cómo usar bien el lenguaje en español. La matemática es importante para la vida diaria. La ciencia nos abre nuestros ojos a las nuevas cosas y nos hace investigar. Con el arte, nosotros nos podemos expresar nuestros sentimientos a través de imágenes y cosas hechas a mano. Yo amo la música también. I love music too. Mira, entonces le cuenta a su abuelita, pues, de todas las materias que ella está aprendiendo en la escuela, ¿sí? Y algo parecido nos va a tocar hacer a nosotros. Vamos a leer la segunda actividad. Nos dice que contesta las preguntas sobre las actividades escolares, ¿sí? Y tenemos, pues, entonces, tres preguntas aquí. La primera es, ¿Qué es lo que estás aprendiendo ahora en tu clase? ¿Qué materias nomás estás aprendiendo ahora en la clase? A ver, ¿de qué materias nomás...? Vamos a fijarnos en esta semana, semana cinco. ¿Qué materias estamos aprendiendo? A ver. Las que estaban aquí, mira, esas son las que estamos aprendiendo. Mira, tenemos cinco materias que estábamos aprendiendo durante esta semana. La primera es Language and Literature. Esto sería Lenguaje y Literatura, o Lengua y Literatura. La segunda es English, lo que estábamos revisando ahorita, el... Inglés. Inglés, súper bien. La tercera es Cultural Education, que vendría a ser Educación Cultural. Arts, que es Arte. Y, por supuesto, lo que le encanta al profe David, Math, que es... Matemáticas. Muy bien. Pero Cultural Education and Arts sería, ¿no? Porque es una sola. ¿Es una sola? Entonces, le unimos, ¿no? Cultural Education y le ponemos aquí un and Art. Arts. Es una sola, ¿ya? Ok. Cultural Education and Arts. Y, finalmente, Matemáticas, ¿sí? Estas son, entonces, las cinco materias... Las cuatro materias que estamos revisando en esta semana. Y, pues, lo vamos a copiar. Aquí debajo de la primera pregunta lo vamos a copiar. ¿Ok? Vamos a revisar la segunda pregunta que nos está preguntando. What are you doing in math? Dice, ¿qué estás haciendo en Matemáticas? ¿Qué es lo que estás aprendiendo en Matemáticas? Sumas, sumas, creo que les... ¿Están aprendiendo sumas? Ok. Sumas hemos visto en este proyecto. Vamos a escribirle aquí, tenemos espacio, pongamos Addition, ¿ok? Operación de... A ver, también vimos figuras geométricas. Figuras geométricas, ok. Que serían figuras geométricas, ¿ok? ¿Qué más están aprendiendo en Matemáticas? A ver, profe. Decenas, unidades. Decenas, unidades. Units. Serían las unidades. Tens, que serían las decenas y centenas, que vendrían a ser hundreds. ¿Sí? Mira, ya hemos visto algunos temas de los que estamos viendo ahorita en Matemáticas. En este proyecto, en este proyecto, que ha estado súper chévere. Sí, sí, sí. Con el profe David ya hemos aprendido algunos temas, ¿no? No solamente en Matemáticas, sino en todas las materias. Y, por último, nos pregunta, what, vamos a subrayarle aquí, what are you investigating in science? Dice, ¿qué estás tú investigando en ciencia? ¿Qué están aprendiendo en ciencia? Las plantas les enseñé sobre las angiospermas, las gimnospermas. Las plantas, ok. O sea, todo lo que viene a ser el reino animal, el reino, perdón, el reino vegetal, ¿verdad? Sería, pues, de plant kingdom. Sí, sí, pongamos el reino kingdom. Y vamos a ponerle el reino de aquí. D, plant kingdom. El reino vegetal. Kingdom es reino. Es reino, ajá. Qué chévere. Kingdom es reino, solo king es rey. Kingdom es reino, pues, el reino vegetal, o el reino de las plantas, ¿sí? Muy bien, qué bonito. Y si ustedes quieren poner alguna frase más, con ayuda de los papitos, pues, pueden encontrar en Google la traducción, ¿verdad? Sí, 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 claro. Muy bien, eso es todo, Mr. Andy. Eso ha sido todo. A ver, revisemos la próxima página, por si acaso. No hay nada más. Nada que ver. Listo, niños. Antes de despedirnos, no se olviden de dar el poderoso like, comentar cómo están aprendiendo cada semana a semana con el profe Andy. Y, pues, no se olviden de ver el especial de los 100,000 suscriptores, que también está súper chévere. Y vamos por el millón. Comparte con 5, con 10 compañeros. Diles a tus primos, ñaños, que se suscriban al canal del profe David y que activen la campanita. Gracias, David. Gracias, niños, por toda la atención, por todo ese cariño que siempre nos están mandando a través de los comentarios. Ya saben, tienen que ponerle like a estos videos, tienen que suscribirse y, pues, también compartir con todos sus compañeritos. Y, entonces, de aquí nos vemos en... La siguiente semana, ya. La siguiente semana. Nos vemos, niños. Se cuidan. No se olviden de comentar de dónde nos visitan. Chau, chau. Chau, niños.